Mi gente, por acá venimos a visitar a Doña Esperanza, ya pues tengo varios días que no he podido venir a verla, ahí están los perritos. Pero no sé, siento como una mala corazonada, no sé, a veces cuando dejo, cuando tengo muchos días de no venir pues tiendo como a aflegirme, como a encontrarme con alguna mala noticia o algo, pero ya vamos a ver, buenas. Y ahí está, mire. Bien. Bien. ¿Quién cree que sea? Buenas. Ay, qué linda. Hola. Ay, qué tal, mamá. Qué tal, aquí a verla, mira. Mamá, gracias a Dios. Mira, y es tu grande chuchota. Hola, hijo. Hola. Vaya, gracias a Dios que hoy me vinieron a ver. Bendito, Jehová. Sí, es que no podemos dejar así de verla, aunque sea a las 10. Ayúdame, ayúdame a sacarla. Qué linda, hermano. Mira lo que nos vamos a comer. No sé, mi amor. Cómo se le queda bien. Cómo se le queda bien. ¿Qué es? Agárrelo. ¿Qué es? No, hija. Por Dios. ¿Y a dónde le han ido a hacer? Usted dijo que era... Ay, qué chulo. Usted dijo que era su fruta preferida. Vamos a ver si adivina. Ay, sí, hombre. ¿Qué es, pues? Mira, ahorita le hallo talle a mango. Ajá. Y ahorita puede hacer papaya. Papaya. Pero no, este es mango. Mango. Vaya, este nos vamos a comer ahora, mire. Ay, qué galán. Y está cabalito para comerlo. Usted dijo que le gustaban los mangos. Sí, siéntense. Usted siéntese ahí. Siéntese ahí. Siéntese, yo voy a sacar otra silla yo. Sí. ¿Puedo traerla para qué más bien? No, siéntese. Ah, pues allá. Como que es papaya. Pase, pase. ¿Y qué tal han estado, hijo? Bien, ahí siempre andamos trabajando ahí, visitando a los abuelitos. Tenía en tiempo que no venía. Sí, ya teníamos días. Ay, sí, dije yo anoche. Me olvidaron mis hijos adorados. No. No, siempre. Ay, que acabo de meter en mojazón. Ajá. Ay, como ha estado lloviendo, va. Sí. Y he estado lavando, logrando el agüito. Mire. ¿Y cómo ha estado? ¿Todo bien? Pues, por la voluntad de Dios, digo que todavía porque que se haya rato caminando, rato sentada y así. Ajá. Mire, por ahí le voy a entregar una bendición, doña Esperanza, que viene de parte de Paty Alarcón. Por ahí me le envían una bendición. Pati. Pati Alarcón, se llama ella. Ajá. Mire, y está bonita, ve. ¿No le gusta mi pelo? No más o nada, se ha mandado a hacer. El nido de pájaro. Gran charrala. Buen y esto? Qué bonito. Como tiene bastante, le ve bonita. El perrito. Ay, mire, mire. Un gran charrala. Cuántos animales van a llevar, ya me aburrieron. Y la bonita. Ay, ay, ay. Aquel día que vino, ya estaba enferma. Ah, pues, ya se murió. La enteré. Ay, doña Esperanza, no me diga eso. Se me murió, así es que, ¿viste? Miguel, por Dios, la bonita. Soledad y soledad. Porque mi chucha no le quiera, me han estado pidiendo. La bonita. Sí. Dios santo. Ay, que me murió mi chucha. Hoy tiene 15 días. Ajá. Ay, no. Quince días. La bonita. Qué barbaridad. Y mire, no le habrán dado veneno o algo a usted. Porque, o sea, como. Mire, yo aquí no sé, pero solo Dios lo sabe. Que si es así, van a tener su recompensa. Pero mire, la chucha dejó de comer. Ajá. No quería ni comida, no quería sopa, no quería comida de la que tengo allí. Y le daba, le hacía sopita de pollo, le ponía tortillita, solo para ellos conseguir el pollito y le daba. Le comía la carnita y se bebía la sopa. Pero de ahí, nada. Y ya ella solo hay para saber echadita. Ay, le trae él. Mira, va hacia adelante. Le trae él. Le trae un poquito de sopa. Sopita le trae, mire. Si, oye. Niño, vaya. Que Dios se lo pague. Le agradezco mucho. Ay, gracias, oye. Vayan a echarse. Miren los chuchitos. Ahí está, mire. Le traen sopita. Me trae esto también. Y usted es familia de ella, no? No. Vecino. Ah, amigo. sí que pasa sola las tortillas siempre le trae las tortillas la comida mire qué bueno si pasa sola y creo que lo usted y nosotros venimos a ver antes sí los encontramos acá cuando estábamos construyendo la casita venían seguido pero hoy ya no nos hemos topado así que ven se han alejado Dios lo sabe gran mango es donde un abuelito tiene palos de ese mango ay qué hermoso lo hubieras partido para darle un pedacito a él también como que es papaya no te vayas a herir 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 ya me llegó el olor no hombre Miguel qué estás haciendo es que no es que el cuchillo es bien chiquito mira Miguel lo dobla mire y ahí le chupa va cómaselo ay oye acabamos de comer no hombre bien fuego lo estás partiendo Miguel y como que es que lo parto como que pelándolo está no ves que no está viendo el cuchillo es que miren no hombre pelándolo está Miguel la cáscara me dio la cáscara me dio mire ve a él dale dale un par de la otra parte el otro pedazo quiero probar vaya ese pedazo dale no hombre bien feo lo partió mire tenga que saque pruebe mira que mango más novelero novelero mango mamel ¿verdad? ay chiste que este mango es rico como aquí se golpeó por eso está así de la caída pero bien sanito se murió el perrito usted doña esperanza la bonita la bonita si bonita es que yo ya tenía varios años que tenía la hija si ya tenía como que edad tenía la bonita la bonita me diga 32 años no no llegan a esa edad los perros como no con que tuve uno que era de la misma rata ajá y esa era la jugueta de Giovanni ajá pero mire ese chucho sin mentirle me dilató 43 años si lo máximo que llega son a 15 años doña esperanza no mire la que no bajara que no bajara la bonita encontrarme o al menos ahí en la puerta siempre se acercaba y ahorita sentí bien raro que no no la vi no 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 ya tiene 15 días que barbaridad pero tenía bastantes años de tenerla ya 22 años 32 años pobrecita la bonita una tan sola vez tuvo perro ajá y dos igualitos a ella pues mire como salían allá en un carro lo llevan y mire usted sola la enterró si a dónde ay abrí el hoyo ahí por el guayabo ay no doña esperanza como pude abrir el hoyo y allí la enterré y tener que chillar a la que lo he si que barbaridad porque yo esa pesa la quería y a mí me hace falta la bonita vaya ahora quedaron estos que estos no son no son de doña esperanza ella se ha venido a refugiar aquí y tuvo estos perritos y hoy la perra ya anda bien pantona otra vez está cargada me gusta doña esperanza otra vez está cargada chucha mira que barbaridad hombre si es que ni terminan de crecer estos y ya tiene más no hombre miguel iba a poder inyectar no después de este imagínate más lo que lo pensamos en inyectar y ya está panzón otra vez porque queríamos inyectarla y mire ya está cargada otra vez no hombre no lo deja ni pensar aún que barbaridad la bonita ay no ay no pero doña esperanza imagínate ella solita la fue a enterrar y como tiene conmigo pero un día no viene a salir imagínate qué dolor enterrarlo usted solía ay no ya sabe dónde vive usted ya aquí abajo ahí miguel por cualquier cosa agarra el número de él para tener el contacto su nombre jorge jorge ahorita estás ahí atarellado con el mamá y a mí una cáscara me dio miguel miren una cáscara así le he dicho a ella que le pidiera el número a ustedes si hoy se lo vamos a agarrar entonces por cualquier cosa es bueno o que usted se comunique con nosotros o nosotros con usted va así es ya estamos en contacto con usted si ay no mire él mejor que mi familia porque yo no tengo hijo no tengo nada nadie es que doña esperanza tiene familia pero no es que vengan todos los días a verla nadie mire en cambio él no es familia y todos los días le trae tortillas todos los días si si ya nos hemos dado cuenta nosotros siempre ajá si no es no es no es no es no es agarra la chúpe está chiquita está chiquita dice la semilla metame el mango en la red, no es semilla ya, abajo tiene más, no es semilla, lo que pasa es como está aguadito encima lo aguadito que lo chupe, si, chupe lo aguadito mire que el mango es bueno, sabroso, para el estómago, la digestión y todo eso la semilla para sembrar, ajá, gran animalote, imagínense amigos comimos 5 aquí, ve 5, todavía hay como para 5, la mitad está todavía más, para 6 hay aquí chupé la semilla, pero está chiquita, más bonita no hijo, me queda hasta dunda soy dunda pero mate qué barbaridad, no y eso está bien, bien aguadito estaba, no pero ahorita si pone la cara ahí le queda manchada toda la cara, no pero es que lo aguadito si lo hubiera chupado aquí en la ventura si en la ventura ah, en la refri es que que donde se golpeó, que como Lazo no los cacha, va a creer vos no los cachi, yo grabando te estaba mire si, si, Miguel es malo para cachar cosas si, a veces en la mano, así le caen y se le, va a creer que voy a meterle en la mano ese gran mango, la va a quebrar quebrada, solo los dedos es cierto, porque al comérselo todo lo quiero aún si, porque mire, el palo es de que altura, Miguel, como de 10, 15 meses dos veces, dos veces el palo de Arrayán de alto no, como tres veces tres veces es más grande que el aguacate como tres veces ese palo, o dos si es altísimo si el cachalo te quiebra hay que le meta la mano allí lo deja pa' churrar y un solo así, doblado los dedos, va si no lo pongo bien normal mire pues hay que una silla, hijo, pa' que no, es que le voy a pasar algo a él para que lo ve no hay quien pudiera lavar afuera miren amigos, aquí me está comentando doña Esperanza de que la mamá del muchacho aquí, verdad que le trae a ella siempre las tortillitas o siempre anda jalándole cositas a doña Esperanza dice que tiene mal a su mamá ¿qué edad tiene? 93 tiene está bien abuelita, va bien entonces él este eh está consultando ahí, verdad si existiera la posibilidad de que le pudiéramos ayudar ahí con una silla de ruedas sí ajá ¿y usted vive con ella? sí, ahí vivo con ella y y y porque a él me de una hermana se fue y le dejo cinco hijas, vea tres niñas, madre mire ah tres, tres usted las cuida tres muchachas y y la mamá de las niñas se fue sin rumbo las que ya no volvió abandonó abandonó las niñas sí chiquititas las dejo así ajá y ¿qué edad tienen las niñas ahorita? fíjese que hoy ya son mayores ah ya están grandes sí pero no trabajan no trabajan ¿qué edad tienen ya las muchachas? eh una tiene dieciocho la otra tiene veinte la otra tiene veinte la otra tiene veinte y lo que le pido es que una de las muchachas hace poquito este le hicieron criar ajá y un hombre que los hizo responsables y híjole más sembrado ahí pues sí y ese hombre que la hizo criar es de los que van a hacer ajá sí sí y ay me está tocando a usted le toca qué barbaridad ella ya la juega de la niña vale está tiernita no carcar la foto este tiene ay qué barbaridad y usted tiene hijos no 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 tiene hijos no tiene hijos o sea que le ha tocado mantener hijos que no sí sobrina ajá esta es la niñita que tiene oh sí ay está bien tiernita este cinco días tiene este cinco de 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 este cinco de mayo cumple un mes ajá pero viera que niña más linda oye jeje está bonita sí vamos a ir ahorita ahí donde usted para conocer a su mamá y abuela ah abuela suya es es que mi mamá ya murió ah murió su mamá dice y mi papá también es que yo solo con mi abuela me quedaba solo con su abuela ahí me toca vivir con ella con ella vamos a ir ahorita entonces a conocer ahí primero dios pues si hay alguien aquí amigos que nos pudiera apoyar con eso verdad para conseguirle una silla de ruedas es lo que solicita aquí jorge el muchacho que pues siempre está también al pendiente de doña esperanza él no es familia de ella solo es amigo vecino verdad sí vamos a ir entonces ahí donde él vay pero creo que vamos a hacer un vídeo aparte así de que les voy a pedir que sigan pendientes en el próximo vídeo les vamos a presentar a la abuelita de jorge jeje bueno y 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